Hola, ¿qué tal? Estamos en Veracruz, en donde se está realizando la Marcha 2022 del Orgullo LGTBQ+. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta marcha, que pues lleva ya 11 años celebrándose en tierras veracruzanas. Hoy le toca a la actriz Almacero ser la madrina de esta marcha, en donde pues toda la comunidad se une en pues esto que tiene que ver con el orgullo de este sector de la población mexicana. Veamos. Este año uno de los temas que ha envuelto a esta marcha del orgullo de la comunidad LGTBQ+, es justamente el respeto a las tradiciones y el hacer de esta marcha un verdadero momento de orgullo. Más allá de los espectáculos, de los shows que antes se generaban, hoy se ha incluso incluido en este desfile al traje tradicional de la jarocha, al traje tradicional veracruzano que portan con gran respeto y sobre todo con gran garbo todas las participantes. Más allá de los espectáculos, de los musique. visión que se realiza esta marcha de la comunidad LGTBQ+, en Veracruz. Parte importante de ello es que no solamente la comunidad participa en esta marcha, gente de la sociedad civil que se une en respaldo justamente a los derechos de esta comunidad, al respeto a la identidad, a la ideología y sobre todo en el respaldo a sus familiares que forman parte de la comunidad LGTBQ+, parte importante justamente de nuestro desarrollo y crecimiento como sociedad. Respaldar, respetar y sobre todo no hacer diferencias en tiempos como estos de cuestiones tan banales como lo que tiene que ver con la sexualidad de las personas, sus gustos y preferencias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.